En Radio Unap presentamos Unap a Aire Un programa de la dirección de vinculación y relaciones institucionales todos los martes y jueves a través del 101.9 Cristian Yamed analizará junto a sus invitados toda la contingencia regional en la visión de la Universidad Arturo Prat Unap a Aire Bien, hoy día estamos en contacto con María Oliva Mónquiver quien nos iba a visitar próximamente en el marco del ciclo de conversadores con premios nacionales ella es premio nacional de periodismo en 2009 es periodista en la Universidad Católica y profesora titular de la Universidad de Chile desde enero de 2007 además en 1984 recibe el premio Lewis Lyon de la Universidad de Harvard ha sido autora de una serie de libros entre ellos El Poder de la UDI 50 años del gremialismo en Chile de la editorial Penguin Random House Debate 2017 La Máquina para Defraudar Defraudar los casos de Penta y Sokinich también en Penguin Random House Debate 2015 con el cual obtuvo el premio municipal de literatura de Santiago en la categoría de investigación periodística y la actual versión de El Imperio Locus Dei en Chile también de la editorial Penguin Random House Debate 2016 además ha sido autora del libro Caradima, el Señor de los Infiernos también de la editorial Debate Random House Mandadori 2011 con fines de lucro la escandalosa historia de las universidades privadas en Chile también de la editorial Random House Mandadori Debate 2013 Los magnates de la prensa la concentración de los medios de comunicación en Chile en 2009 y el negocio de las universidades en Chile en 2007 los tres de la misma editorial la privatización de la universidad es una historia de dinero poder influencia en la editorial Coparrota en 2005 el saqueo de los grupos económicos al Estado chileno editorial B 2001 reeditado en 2015 por The Bolsillos también de Penguin Random House y coautora del crimen bajo el Estado de Sitio en 1987 una autora muy productiva que además desde el 2010 ha sido directora del Instituto de Comunicación e Imagen de la Universidad de Chile docente del curso de Periodismo e Investigación y coordinadora académica del Diplomado en Periodismo e Investigación de la misma institución y recientemente fundadora y presidenta de este nuevo movimiento político que nace en el contexto del estallido social que se llama Partido por la Dignidad que intenta agrupar a todos los independientes que no quieren militar en un partido tradicional María Oliva Monque muchas gracias por estar en contacto con nosotros desde Santiago desde una zona que está en cuarentena total Bueno Buenas tardes Buenas tardes a todos y a todas los iquiqueños Buenas tardes Cristian muchas gracias por la invitación por esa invitación que no ha sido y por la que está haciendo ahora compartir en forma virtual con ustedes en realidad en unos días muy fregados muy terribles justamente a partir de hoy ya estamos yo vivo acá en la Comuna de Las Condes así que estamos con con la cuarentena total yo personalmente estaba en cuarentena desde hace dos semanas un poco más dejé de asistir a la universidad por ahí por el 12 de marzo soy profesora de la Universidad de Chile y ya estaba bueno cerrada tratando de hacer las cosas lo mejor posible y viendo todo lo que ocurre tan complejo Hoy día desde Santiago en cuarentena total ¿Cómo ve usted la situación del país? Específicamente respecto a cómo está enfrentando el gobierno versus la ciudadanía la actual contingencia A ver bueno de partida estamos en cuarentena total siete comunas las otras no yo creo que aquí ha habido me da la impresión que medidas que se van tomando demasiado lentamente en materia de salud pública por lo que uno está conversando yo he tratado de estar conversando con médicos con saludistas con especialistas lo que uno va y la la impresión que uno se va forjando yo que he seguido un poco como tú bien decías temas económicos y otros es que de repente las consideraciones económicas han pesado más en el gobierno que las consideraciones de salud y en este momento con lo que estamos viviendo la es decir el sentido común dice que la vida de las personas tiene que estar por sobre todo y esa es una cuestión que a ratos uno no lo ha visto tan tan claro es es la comunidad son las personas incluso a través hasta de las redes sociales ¿no? pero también opiniones de expertos los que están como impulsando con más fuerza esos criterios el mismo hecho que fuera por ejemplo el el colegio médico en un momento dado el que urgiera a la toma de ciertas de ciertas medidas acompañado por otros médicos otros especialistas que que han dicho lo mismo sin ir más lejos el propio rector de la universidad de Chile Ennio Vivaldi que también es el rector de las universidades del estado yo he estado conversando con algunos otros médicos amigos y en todos he notado esa inquietud uno va notando esa inquietud que no se vayan que no se están tomando tan luego las medidas necesarias sin ir más lejos también aparece ayer me acuerdo de haber visto en la televisión y hoy día creo que fue en Mercurio o en la tercera en la mañana haberlo leído estudios de físicos que están haciendo como como algunas proyecciones y la cuestión es muy muy complicada es muy complicada y y qué pasa que Chile no tiene es decir tiene un un sistema de salud que históricamente era muy bueno nos enorgulleciamos de él pero que en los últimos años y consecuencia del mismo modelo económico ha se ha fragilizado mucho y esa debilidad del sistema de salud también pasa a la cuenta el sin embargo es en él que hay que apoyarse y en el que se están apoyando pero como te digo yo siento que las recomendaciones no no han sido oídas como deberían oírse hemos visto exabruptos como como el del propio ministro de salud Jaime Áñalich cuando hablaba de que se podía convertir en buena persona el virus y que fue esto ridiculizado a nivel internacional porque esta pandemia si bien a cada uno de los países los tiene preocupados de lo que está ocurriendo al interior de ellos y sin embargo estas cosas se comentan en medios de comunicación internacionales incluso entonces hay por otro lado una una percepción de hay de cuestiones que están comunicando que yo las encuentro complicadas porque se está planteando una suerte de dicotomía o de tensión entre salud y economía y y en que no se puede hacer le dicen tomar medidas más restrictivas porque con esto se puede dañar lógicamente la la vida el abastecimiento pero también el Estado tendría que hacerse cargo en forma más enérgica de eso y de tratar de proveerlo y por otra parte está también el asunto de las medidas económicas es cierto que después de esto va a venir una crisis económica ya se está viviendo pero los esfuerzos del Estado tienen que estar para para apoyar a los sectores más vulnerables a los sectores que tienen menos recursos y no lo primero que se esté pensando en cómo salvar a las grandes empresas porque la TAM ya pidió socorro entonces la línea aérea que a uno le resulta bastante patético si piensas que la línea aérea nacional de Chile que era la la privatizaron en los años ochenta y ahora andan pidiendo apoyo y el editorial hasta el mercurio de hoy va en esa línea de que apoyen para allá y yo creo que lo que habría que preocuparse es un plan un programa mucho más coherente también que que signifique no un bonito aquí y un bonito allá para los sectores que van a tener más problemas que lo están teniendo porque incluso está todo el sector de trabajadores por cuenta propia que que requieren que se les diga que va a haber alguna garantía de de que van a tener cómo cómo comer en definitiva es es bien complicado el panorama que estamos viviendo es súper complicado tanto como te decía desde el punto de vista salud que tiene que ser tiene que ser abordado con con mejores herramientas con planes más pensados más 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 pensados en su globalidad y y no preocupado de la encuesta que es otra cosa que uno uno teme como como Piñera como Sebastián Piñera el presidente estaba lo pescó esta 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 gran tragedia que es esta pandemia con una aprobación tan baja en la ciudadanía entonces ahora tratando de repente de hacer cuestiones como para hacerse el buen no es no es el tiempo para eso y y eso 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 es otra cosa que añade una complicación extra el que a nuestro país lo encontró con con instituciones muy debilitada hay que pensar que teníamos una crisis institucional de todo de de lo del gobierno de suministro de del parlamento de los partidos políticos y en y en ese momento nos llega esto y y la gente a quien le cree ese es un punto muy complicado sin embargo y ahí hay una cosa que yo la rescataría como positiva es que que justamente es la ciudadanía es el pueblo es es todo y que han actuado están actuando como solidariamente y y y y tratando de decir surgen estas estas verdaderas campañas del quédate en casa de de cuidarse yo creo que eso es muy interesante lo que usted señala María Bolivia es como la ciudadanía ha tomado una iniciativa de como de política pública exigiéndole que el Estado se haga cargo cosa que en muchos países ha sido al revés ¿no es cierto? el Estado es el que toma la iniciativa y casi obliga a la ciudadanía que haga la cuarentena etcétera en cambio vimos que había una ciudadanía empoderada que desconfía de las instituciones y que se expresó en el estallido y justamente está tomando este tipo de desde la sociedad civil haciendo campaña lo vimos en las universidades ¿no es cierto? son las primeras en decir se suspenden clases actividades de los académicos todo para la casa incluso antes que lo dijera el propio ministerio eso que interesante lo que usted está destacando ¿no es cierto? eso que tú señalabas sí yo recuerdo cuando se tomó la decisión en las universidades y fue como sumamente natural en este sentido yo he visto a los rectores he visto a las comunidades he visto a las comunidades de académicos actuar de una manera como como súper coherente con la gravedad de la situación y sin sin pretender como ganar nada sino que todo lo contrario es advertir y también ahí hay aporte muy notable muy notable y que nosotros que estamos ¿no es cierto? tú y yo en universidades públicas lo podemos ver que lamentablemente las universidades públicas que han tenido tan pocos recursos en estos tiempos justamente por la por la aplicación de un modelo económico que que agibarizó la minimizó pero que a la vez han desarrollado investigación o han desarrollado una vinculación justamente con la sociedad que les ha permitido estar en esta hora crítica respondiendo tratando de responder uno ve especialistas que están dando su opinión haciendo estudios por otro lado el por otro lado me salió un cuadrito por otro lado tú tienes que que la también en la en la docencia la preocupación por ponerse al día los profesores estos esfuerzos que están y que estamos haciendo de tratar de de ponernos online de ponernos como profesores digitalizados porque creo que va a ser en los próximos meses la única manera de tratar de efectuar el aprendizaje porque si nos tomamos en serio por lo menos lo que uno va averiguando y lo que se va sabiendo hasta ahora esto no es una cuestión de dos semanas ni es una cuestión de un mes se está hablando un pic más que no va a ser tan próximo y el y por eso yo creo que es un rol bien importante y que creo que se está desarrollando dentro de las posibilidades dentro de estas posibilidades que no nos podemos mover pero no podemos salir pero sí haciendo lo que sea posible para para que estemos aportándolo todo todo nuestros esfuerzos para evitar que la magnitud de la pandemia sea mayor María Olivia de alguna manera Chile venía de una coyuntura un estallido y como usted bien señalaba entramos a otra coyuntura del coronavirus uno ve incluso en el debate televisivo de los medios de comunicación que se pasó de los analistas a un debate médico como si el único debate que pudiera haber en esta contingencia fuera un debate de decisiones o económica cuáles son los costos económicos etc esto demuestra un poco que existe como una suerte de que no existe un debate democrático respecto a a a las distintas entradas que puede tener esta contingencia lo digo por ejemplo porque uno prende los matinales y ve a a los mismos políticos o ministros o alcaldes debatiendo el tema pero no se invita a otras perspectivas hoy día los medios de comunicación permiten un debate democrático estos medios nacionales has planteado varios puntos interesantes y preocupantes en lo que estás diciendo ¿no es cierto? a ver de partida yo creo que el debate en medios de comunicación tradicional incluye la televisión y creo que lo de la televisión es muy grave muy grave porque la televisión está llegando hoy día a todas las casas mucho más que los diarios los diarios de papel seguramente en medio de todo esto van a dejar casi de llegar pero la televisión está está gran mayoría lo conversaba justamente con una colega presidente del colegio metropolitano periodista hace unas horas más del 80% de la gente se está informando por televisión o sea la televisión contra lo que se creía que estaba poco menos que pasábamos antes tanto el tiempo el estallido como ahora está llegando a todos los lugares y eso ocurre en las regiones de forma muy fuerte y ocurre también en Santiago y este asunto de los matinales yo lo encuentro preocupante porque al final no son manejos periodísticos serios las conducciones la la edición de los matinales y este paseo de personajes y personajillos por los matinales es muy muy complicado llegó a ser divertido o curioso que que el contralor general de la república le llamara la atención a algunos alcaldes por los matinales porque además les sirve para para hacerse promoción electoral pero el punto es que yo creo que deberían tomarse debería tomarse más en serio la televisión el papel que tiene el problema es que recordemos que la televisión en estos momentos la televisión pública la televisión nacional tiene problemas de financiamiento terrible y tiene que competir con los canales que son privados los canales de televisión que nacieron universitarios en este país y sin embargo fueron cayendo en manos de los principales grupos económicos del país prácticamente tú tienes que el grupo Luxich no es cierto Andrónico Luxich es dueño de la señal de Canal 13 que el grupo de Heller y de los Retail de Panabella es el dueño de Mega que ese fue el primer canal privado que se lo regaló Pinochet a Ricardo Claro en su momento bueno y así vas teniendo que los criterios criterios son criterios comerciales ahora eso es difícil hacerle el contrapunto porque por la misma potencia con que están entrando a los hogares y de algún modo uno diría bueno pero están las redes sociales pero también las redes sociales que creo que han tenido ventaja en algún sentido pero también tienen otros problemas como la situación de noticias falsas o que no son bien verificadas yo creo que hoy más que nunca se necesita de periodistas formados para que realmente puedan dar pueden chequear puedan verificar ahora aún no tenemos la posibilidad de investigar en terreno esa es una de las cuestiones que a uno le da una cierta casi desesperación te diría yo y los colegas están también la gran mayoría están haciendo teletrabajo en sus casas por el problema y el riesgo brutal de la contaminación con este coronavirus pero por lo menos en lo que se puede hacer en materia de verificación a través de fuentes digitales a través de contactar a personas por teleconferencia a tratar de por último por teléfono yo siempre decía de que le decía a mi alumno en la universidad que que uno tiene que entrevistar en persona que uno tiene que ir a terreno que tiene que observar eso lamentablemente no lo podemos hacer o no lo puede hacer la gran mayoría en este momento lo más cerca que se puede poner alguien es a los dos metros y va a ser difícil estar investigando eso eso también actúa a favor de lo que te da lo oficial porque esa otra mirada es difícil obtenerla salgo a través de estos sistemas alternativos llamémoslo así que tenemos que estar inventando yo creo que esto es un desafío también para los periodistas para los comunicadores y ojalá haya los especialistas los expertos los analistas disponibles para hablar en serio y para hablar en serio poder encontrarse por estas otras por estos otros mecanismos es interesante eso porque en regiones como el caso de Tarapacá la mayoría de las regiones del país todos los diarios regionales son representantes locales de cadenas nacionales el Mercurio etcétera uno ve que tiene la sucursal en Arica en Iquique en Antofagasta etcétera prácticamente no tenemos una prensa regional autónoma y tenemos por un lado esta prensa escrita y por otro lado los canales de televisión nacional mucho se critica el control oficial de los medios de comunicación en China que existe pero en Chile tampoco podemos hablar de una suerte de democratización liberal o del acceso a una información o a distintos medios de información en este contexto ¿cuál es el gran riesgo de no tener una información alternativa? es muy a mi modo de ver es súper complicado súper complicado en este momento porque además no sabemos cuál es la información real en que tenemos que poner los ojos primero que nada ¿no es cierto? en este gigantesco problema de salud inimaginable yo creo que a ninguno de nosotros nos ha tocado vivir a nadie le ha tocado vivir algo así y esto esto habiendo desinformación o poca información es una complicación adicional por muchas razones porque tanto por las razones de lo que se puedan tomar las decisiones y que puedan tomar las decisiones los propios médicos o por lo que es o para la población misma porque la desinformación genera más rumores la desinformación va a generar puede generar más pánico y yo creo que como esto hace que el rol del periodista sea nuevamente súper importante por el por el sentido ético y por el sentido de interés público y de servicio público que nosotros siempre hemos dado a nuestra profesión y está establecido en nuestros códigos de ética por lo tanto en la medida de que de los medios en la medida de que puedan hacer efectuar ¿no es cierto? lo que yo te decía chequeo intercambio de opiniones intercambio de informaciones que estén que estén al día con lo que está ocurriendo es bastante crucial es bastante crucial pero lamentablemente tenemos tenemos una situación de medios que no es de ahora nos pescó la pandemia así pero también la vivimos en el conflicto social en el estallido en todo eso déjate tú una cosa un comentario que yo muchas veces he pensado el estallido del 18 de octubre que para alguna gente decía oh que sorpresa y yo creo que en buena medida lo que pasaba es que no había una discusión a fondo ya abierta en los medios en las diferentes regiones porque en el caso de Iquique ¿no es cierto? pues uno lo podría repetir 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 en la gran mayoría de las regiones es raro la región que le quedó un diario independiente entonces el el asunto es que al no haber información ni debate ni intercambio de opiniones o de informaciones muchas cosas se estaban tapando debajo de la alfombra y de repente de repente y los problemas no eran encarados porque al gobierno no les interesaba encararlo incluso los gobiernos anteriores incluso gobiernos más de signo progresista sin embargo bueno ya caminaba ese modelo más o menos más o menos funcionaba cuando se trataron de hacer cosas en el gobierno anterior de Michel Bachelet sobre todo en la primera etapa yo recuerdo cosas más a fondo como la reforma educacional que la reforma educacional iba a tener iba a ser mucho más avanzada sobre todo en el tema de la educación pública y sin embargo sin embargo eso fue parado fue detenido entre otras cosas por donde se le frenaba en el congreso pero 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 los medios los medios han sido funcionales al modelo económico los medios hay que remontarse ahí y tú mencionaste el libro que yo escribí lo escribí en 2009 de los magnates de la prensa hay que remontarse justamente a la dictadura uno puede decir que algunos de mi generación todos decimos que tal cosa viene de la dictadura sí pues que viene de la dictadura viene de la dictadura un modelo económico y viene de la dictadura una constitución la constitución del 80 y el modelo dictatorial en sí más todo lo que se pudo implantar como modelo económico dejaron no solo secuela así como pasajera dejaron un modo de vida dejaron una manera de funcionamiento de la economía y un modo de hacer política que está está nosotros complicándonos la existencia hasta ahora entonces y más que complicándonos la existencia siendo yo diría la principal causa que llegó al estallido ¿por qué? porque era la principal causa de las grandes desigualdades en materia de salud justamente en materia de educación en materia de previsión social en relaciones del trabajo bueno y ya te digo que por eso es que para mí los medios de comunicación es tan clave que también creo que en una nueva constitución debe ocupar un lugar preponderante el derecho no solo el derecho a la libertad de expresión y a la información como lo hemos nosotros sostenido tantas veces los periodistas hoy día estamos hablando de derecho a la comunicación como un derecho de la sociedad no solo en un sentido individual no solo en el señor o la señora o el grupo que puede emprender una actividad y abrir un diario o incluso explotar un canal de televisión o una radio sino que el derecho que tienen y que tenemos todos los ciudadanos o los miembros de una sociedad o de un territorio a estar informados y a debatir entre nosotros y a tener propuestas que formular en un momento dado así por lo menos yo entiendo ese derecho a la comunicación por el que tenemos que seguir que seguir luchando te diría y los periodistas estamos con todo en eso con el colegio periodista y con las escuelas de periodismo en muchas partes porque creemos que es absolutamente necesario y que no y lo que sí tenemos que transmitírselo al resto de la sociedad que se entienda que esto es para todos que no no es no es una cuestión de de un interés gremial sino que es necesario para todos interesante lo que señala María Olivia porque de alguna manera se conecta esta contingencia con la necesidad de una nueva constitución tema que quedó un poco la trastienda después de que empezó esta contingencia por un lado en salud ¿no es cierto? una salud que vemos que está supeditada a un modelo económico que no se asume todavía como desde una desde una perspectiva de salud pública con la radicalidad que se necesita en esta contingencia sumado al tema de la libertad de expresión como bien señalas tú ¿cómo ves tú que se va a retomar este debate o cómo se podría conectar reconectar este debate que quedó de alguna manera se pospone el plebiscito etcétera para enfrentar ojo futuras pandemias lo que dice los especialistas que esta es una de las primeras pandemias y que se cíclicamente vamos a vivir un periodo en el ámbito de salud por ejemplo no volver a tapar problemas sociales hasta que revienten como estallido ¿cómo reconectamos el tema de la nueva constitución con esta contingencia? bueno yo pienso que aquí ya te decía adelante lo primero y lo primordial es cómo se ataja esta pandemia sin ser médico pero asumiendo muchos de los argumentos de los médicos pienso que es esencial eso punto uno punto uno y para eso tratar de hacer todo lo posible todos nosotros el mensaje de quedarnos en la casa aunque sintamos a veces que nos sintamos encerrados que ya no damos más en la casa pero va a haber que hacerlo eso es lo que uno está llegándole y yo te digo como persona y como periodista me atrevo a transmitirlo con esa convicción y que creo que el gobierno ya te decía ha estado haciéndolo lento y poco debería ser más firme la cosa más aún entre medio te voy a poner un paréntesis de algo tan chocante como lo que dijo el ministro de educación que esto adelantar las vacaciones para los niños de los colegios que es un absurdo si para nadie esto es vacaciones veamos después si va a haber que apretar los tiempos pero esos son además mensajes comunicacionales muy mal dichos porque a los niños de cualquier edad de los colegios y de los de los liceos que les digan estamos adelantando las vacaciones bueno de qué vacaciones estamos hablando ya te lo dejo ahí para decirte que volviendo al tema que tú me planteas y que yo lo hallo central lo hallo central es que no podemos dejar de lado y justamente por esta tremenda y brutal elección que estamos recibiendo todo lo que ha pasado en este país todo lo que se ha lo que se ha manifestado y lo que se había avanzado me parece que hubo en Santiago un símbolo que yo lo encontré no sé si ando viendo muchos simbolismos pero lo encontré espantoso que fue eso que la primera actividad de los militares fuera salir a pintar la estatua de General Baquedano en la Plaza de la Dignidad y una pintura además como de negro lo encontré horrible porque creo que muy bien que los militares hoy día estén recordando todas las fuerzas armadas y ojalá los carabineros estén en eso y no en otras cosas todas las condiciones sanitarias de la población que pongan el hospital militar y los hospitales militares y que pongan los hospitales de aviación y que pongan los hospitales de carabineros a disposición de el sistema público de salud eso me parece lo lógico y que atajen y que piden y que la gente no se traslade por las comunas que han declarado en estado de ¿cómo se llama esto? de cuarentena o que cuiden las fronteras todo eso estamos de acuerdo espero que no hagan tontería la cosa de la estatua de Baquedano me pareció una provocación y una tontería por lo menos bueno creo por lo tanto que si pretendían y pretenden y si alguien pretende del gobierno o de quienes lo apoyan y lo han apoyado o pocos que lo han apoyado en este último tiempo decir ah bueno eso ya no fue yo creo que está muy equivocado que la gente la ciudadanía la población si quiere una nueva constitución yo apruebo es una consigna que se repite y se repite en las redes sociales y se repite en la broma de los estudiantes el otro día haciendo una clase una marcha blanca hacíamos de una clase digital yo les planteaba algo a los estudiantes y me contestaban yo apruebo estoy diciendo eso uno lo está viviendo hasta en estas condiciones dramáticas algunos como broma pero está está presente y yo creo que tiene que estar presente con lo que te decía porque acá no es que sea la pandemia llegó con muchas cosas por cierto llegó también como efecto de una globalización que tanto aplaudíamos la globalización y ahora la globalización nos tiene tan complicados como nos tienen pero en fin es el mundo que estamos viviendo y es en ese mundo el que tenemos que tratar es en ese mundo el que tenemos que tratar de buscar soluciones pero pero lo primero que hay que hacer apenas se termine apenas se tenga controlada esta pandemia es seguir con todo el proceso constituyente a mí me parece absolutamente esencial estoy más convencida que nunca lo he conversado con amigos lo he conversado con colegas periodistas académicos gente de personas ligadas a lo que es nuestro partido formación el partido por la dignidad porque creemos que con esa constitución de Jaime Guzmán que está muy descrita en el libro que tú mencionabas en el poder de la UDI en la historia del gremialismo con esa constitución que además es una constitución arcaica porque es cuestión de leerla para darse cuenta que está hecha para otra época no vamos a llegar a ninguna parte como país y después tenemos que generar cambios cambios fundamentales al modelo económico y no vamos a poder generar cambios fundamentales al modelo económico con esa constitución hay que ponerle término al estado subsidiario el estado tiene que tener un rol más activo yo jamás he sido un estatista no, pero creo que hay que hacerlo hay que hacerlo y nuevamente tenemos otra elección fortalecimiento del sistema de salud fortalecimiento del sistema educacional asegurar a los pensionados las pensiones no con esto que se hagan todas las todas estas utilidades las administradoras de fondos de pensiones para llevarse sus platas afuera sino que tenemos que pensar en serio como país y creo que que aquí la mentalidad de Chicago Boys no corre no van a no van a ser los que van a dar la solución van a ser parte del problema no más interesante lo que usted plantea en términos de que una constitución que está desfasada en términos de que fue creada durante la guerra fría estaba terminando la guerra fría o sea contra el enemigo interno etcétera un estado autoritario pero que finalmente no se hace cargo de la salud de la educación sino que subsidia etcétera en ese sentido es necesaria sería necesaria una nueva constitución frente para el siglo XXI y los y los fenómenos y los problemas del siglo XXI como el que estamos viviendo ahora o sea una nueva constitución que esté a la altura de los actuales desafíos y que seguramente la constitución de Jaime Guzmán no da ese ancho mira hay otra cosa por ejemplo además además de no dar el ancho es una constitución hecha para el individualismo no para la solidaridad y esto no son palabras esto se ve en en cosas concretas el caso de la salud por ejemplo ¿qué es lo que te garantiza la constitución del 80? la constitución de Guzmán Pinochet te garantiza el acceso a la salud para proveerla después ¿quiénes? puede ser el FONASA pero puede ser también el sector privado el sector privado que hoy día está haciendo en el fondo les llega les ha llegado mucho dinero del Estado porque cuando las camas no alcanzaban del sector público iban con el sistema de voucher contratándola en lo privado y así se iban trasvasijando recursos pero ¿qué es lo que tendría una constitución una constitución realmente con un Estado solidario una constitución que realmente beneficia a la ciudadanía tiene que garantizar el derecho a la salud el derecho y ese derecho a una salud de calidad cuando está fíjate que en los países europeos en los países europeos de centro Europa de norte de Europa es el derecho a la salud que se garantiza en el caso de la educación lo mismo si este este es un país insólito en eso con este con esto que la los aranceles en salud en educación no son comparables con otros países de la OCDE por ejemplo porque Chile fue cayendo 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 cada vez más en esta lógica del individualismo extremo con este modelo neoliberal de Milton Friedman aplicado a ultranza en su momento decíamos y absolutamente ha sido corroborado por expertos economistas de todo el mundo que aquí se aplicó un modelo económico más radical más extremista que el de la Margaret Thatcher en Gran Bretaña en el Reino Unido y eso consecuencia de eso es lo que hemos estado viviendo en los diferentes planos quisiera llevarla al ámbito de la educación ya hemos visto salud libertad de información de comunicación el caso de las universidades todo lo que fue el desarrollo ¿no es cierto? de las universidades privadas o las universidades con un sentido de lucro en ese contexto se debilita todo un sistema universitario público recibiendo menos ingresos nosotros lo vemos en regiones que es realmente precarizado el aporte que nos da el Estado como esa situación de las universidades hoy día se ve reflejada o se ve tensionada con la actual contingencia ¿no es cierto? de las universidades precarizadas que además tienen toda la vocación pública de querer contribuir en este actual contexto pero lo vemos con presupuestos del Estado muy precario muy mínimo a ver es una larga y triste historia también una triste historia porque recién el año pasado el 2019 no el 2018 fue cuando salió la ley de universidades del Estado por primera vez después de la dictadura se reconoció como que el Estado reconoció a través de esa ley en que fueron los sectores de las universidades del Estado grandes impulsores que reconociera siquiera que el Estado tenía universidades y que a ella algo tenía que apoyarla era una cosa insólita aquí el Estado está con plata dinero año a año en cantidades muy grandes a las universidades privadas sobre todo a las más numerosas de calidad es muy discutible muchas veces a través del crédito con aval del Estado porque precisamente ese aval del Estado implicaba que al final se estaba pasando para el negocio de las universidades y para el negocio de los bancos que estaban detrás entonces eso de algún modo se tendió yo no diría revertir todavía porque las medidas que harían que le darían más sentido a un apoyo a las universidades del Estado en materia económica ni siquiera han empezado a regir prácticamente ahora uno ve cuál fue la historia de esto ahí podríamos estar hablando mucho rato porque en parte de los tres libros particularmente en el primero me metí mucho en eso en la parte histórica pero hay que recordar que en la dictadura aunque hubo mucha pugna pero hubo intentos de destruir a la Universidad de Chile y entre el intento de destrucción y a la Universidad de Chile y a la Universidad Técnica del Estado que después la convirtieron en la Universidad de Santiago como un SACHI ¿no es cierto? entonces en la parte de la destrucción de la Universidad de Chile le sacaron el Instituto Pedagógico que esto fue el comienzo de los 80 y ahí le cortaron también la sede que eran las que estaban en las diferentes regiones entonces esas sedes se unieron en algunos casos con la sede de la UT y fundaron las universidades públicas estatales a lo largo del país hay un comentario que yo más de alguna vez he hecho que es lo siguiente yo creo que pese a que ellos lo hicieron en este caso los militares y los chicagos con fines geopolíticos y de desarticular la Universidad de Chile por lo menos lo positivo que quedó de eso es el apego es la relación de las universidades regionales con sus propias regiones ¿no es cierto? de las universidades públicas con sus propias regiones y en ese sentido creo que a la larga uno podría decir es algo positivo pero eso positivo al no darle financiamiento quedaba a mitad de camino que es el caso de ustedes me imagino con la universidad se quedan en esa mitad de camino y en alguna dependiendo de que tenían dependiendo de los apoyos que han podido recibir de los gobiernos regionales han logrado subsistir tratando de cumplir sus roles eso es lo notable ¿no es cierto? cada uno tratando de cumplir su rol como puede con académicos comprometidos muchas veces con funcionarios comprometidos tratando porque entienden la misión de una universidad pública pero que hace una historia de dificultades una historia tremendamente difícil y una historia que a veces incluso para los propios estudiantes es complicado porque tienen que pagar tienen que después en buena hora se logró lo de la gratuidad pero la gratuidad con límites que es lo que tenemos actualmente pero yo diría que está por verse y está por seguir seguir también en eso buscando lograr más recursos me dirán no es fácil en este momento es entendible pero por otro lado también es una deuda es una deuda que existe con el sistema público de universidades con las universidades estatales porque y en ese aspecto yo creo que ha sido muy positivo algo que se ha empezado a ver que este acercamiento a través del consejo de universidad del estado ¿no es cierto? del CUEC e incluso me tocó estar el año pasado en Santiago en un seminario en que se unían las direcciones de extensión de vinculación con el medio para generar redes que existe la red hoy día el otro día veía por ahí un aviso ¿no es cierto? de ese sentido de que estamos trabajando también en comunidad yo creo que eso es bien importante y de que y de que exista un apoyo y una mayor relación entre la universidad y el estado pero una vez más yo creo que esto es parecido a lo que te comentaba antes respecto a la ciudadanía es darse las manos para estar juntos en esto estas manos que ahora no se pueden dar personalmente pero 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 ese tratar de apoyarse mutuamente para darse idea de repente hacer cosas como las que estamos haciendo ahora hacer conversaciones generar instancias generar instancias de intercambio generar instancias de sentir que estamos un poco en lo mismo y a mí me interesaría ahí también saber de cómo lo están viendo ustedes todo esto sí efectivamente este fortalecimiento de la red de universidades del estado se siente incluso en esta contingencia estamos muy comunicados compartiendo experiencias cómo lo están haciendo unos cómo lo están haciendo otros efectivamente nosotros no tenemos el presupuesto de otras universidades del estado para nosotros hoy día está una condición económica muy delicada que por ejemplo decir le vamos a regalar chip a todos los estudiantes que no tengan cómo conectarse es una decisión no menor en nuestra situación entonces desde esa condición viendo cómo podemos apoyar a nuestros estudiantes no quisiera para ir terminando es que un colega del colegio sociólogo del norte me acaba de enviar una pregunta Cristian Gómez me dice ¿cómo usted caracterizaría a nuestra élite? ¿cómo usted podría ser un perfil de nuestra élite la que élite económica élite política cómo está como sin duda había el estallido con mucho miedo pánico etcétera pero ahora se viene otra otra contingencia el coronavirus ¿cómo usted la caracterizaría cómo está viendo este tema? si lo está viendo con interés nacional con criterio nacional o un criterio particular de cómo cómo salvarse ellos etcétera a ver no es una pregunta fácil por varias razones por varias razones hay que decirle a tu amigo sociólogo ¿cómo se llama? Cristian Cristian decirle mira yo incluso tengo alguna duda con el concepto de élite ¿y por qué te lo digo? porque resulta de que yo digo siempre en mis tiempos o cuando era más joven uno le decía élite a una élite una autoridad capaz sí ¿no es cierto? eran parte de la élite los escritores los intelectuales un gran periodista un gran sociólogo gente un artista y ahora y de repente alguien no sé por qué y se empezó a llamar élite a estos a estos señores o señores básicamente son hombres a la mayoría porque ahora último han tratado de poner mujeres para parecer como que están haciéndole un guiño al feminismo pero entonces ponen mujeres en las empresas en los directorios o en la sofofa pero pero en definitiva entonces se empezó a llamar élite a lo vinculado con lo con lo económico o con el comercio o con la finanza con el grupo económico entonces a mí me provoca hay un punto de de algún punto de inflexión en eso dicho eso creo que también hay de todo porque no de todo pero pero hay mucha gente dedica a ganar plata y que yo no entiendo para qué me cuesta entender porque a mí me cuesta decir por ejemplo me costaría calificar como élite a Julio Ponce Leroux al yerno de Pinochet al ex yerno de Pinochet y ese personaje se adueñó se adueñó de la sociedad química y minera de Chile que fue privatizada se le favoreció y hoy día los nietos de Pinochet con las acciones en la no sé en qué paraíso fiscal a lo mejor no sé si tenga pandemia o no el paraíso fiscal donde tiene las platas pero las platas las tienen a salvo y siguen siendo los dueños principales de Fxokimich junto a los chinos que nos trajeron la pandemia entonces parece un poco un poco burdo el ejemplo que estoy dando pero es real ese personaje era un tipo que se aprovechó de haber sido lleno del dictador y que en dictadura se hizo dueño de una de las principales empresas del país diciendo que estaba mal administrada y se quedó con ella puso a todos sus amigos de gerente con otros amigos se concertaba para que lo fueran privatizando esto pasó en los 85 y y después se hizo amigo de personajes de los otros tiempos una vez que terminó la dictadura el tiempo de la concertación y con eso les dio plata para las campañas políticas y ahí ahora no no puede tener acceso a mi libro en papel seguramente porque no nos podemos conseguir los libros a lo mejor allá sí pero en la máquina para defraudar cuento el cuento eso es un tipo de la élite ahí está caracterizado de la llamada élite otros llamada élite penta ¿quiénes son los penta? un par de ingenieros comerciales que estudiaron en la universidad católica el señor carlos alberto delano y carlos eugenio labín que eran compañeros uno de ellos compañeros de sebastián piñera también en la universidad católica la escuela de economía que se enriquecieron también en los ochenta empezaron empezaron el primer millón de dólares lo ganan en los ochenta y luego con la privatización del instituto de seguros del estado vino otro poco y con algunas de las normalizaciones las llamaban de otras empresas de seguro empezaron a generar sus ventas seguros y de ahí para adelante siguieron 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 se les produce el problema de 2015 cuando descubren todo esto de las boletas falsas y de todo lo demás pasan por la cárcel prisión preventiva pero salvaron salvaron su billete ya ahora yo hace ya había empezado todavía no empezaba la cuarentena pero empezaba el que sabíamos que entre China y Europa ya estaba empezando esta epidemia era epidemia todavía para ellos y veo y ustedes cualquiera lo pueden ver en en el Mercurio no se puede ver porque hay que pagar para para pagar ahora bueno pero hay que tratar de conseguirse eso porque es el cuadro de los principales grupos económicos y resulta que los señores de Penta hoy día 2020 están en el lugar número 10 top 10 de los grupos económicos entonces han seguido ganando plata caracterización que no pierden nunca por lo menos no pierden nunca en este régimen no pierden nunca mientras esté Sebastián Piñera en la presidencia mientras estén aplicándose este modelo neoliberal mientras esté en la actual constitución y todo lo demás que hemos hablado y así podríamos seguir con otro Andrónico Luxich miren todo lo que tiene Andrónico Luxich y se hace el simpático tuiteando y haciéndose el que le llega a la gente pero ahí está con sus minas ahí está con el banco de Chile ahí está con todo todas las empresas con FIDEOS tiene la CCU tiene bueno entonces hablaba con un amigo economista hace poquito y hablamos lo siguiente más que caracterizarlo yo creo que habría que pensar ya en serio en que hacia allá hacia allá hacia los que he nombrado y otros que son las grandes fortunas los mate y otros más a niveles personales ni siquiera de las empresas debiera tener cargas tributarias mucho mayores si Chile es un país que tiene muy poca carga tributaria estamos pagando impuestos fuertes a lo mejor los profesionales pagamos porque no tenemos sociedades de papel que uno lo disfrace pero los grupos de los grupos económicos estas familias las familias dueñas de 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 los supermercados de Palabela la familia de de Luxich los mate son los grandes ricos algunos les han puesto los dueños de Chile démosle el nombre que queramos démosle el nombre que queramos pero esa gente esa gente que algunos pertenecen a la histórica no sé si llamarlo élite o aristocracia o medios altos como les quieran poner y otros no otros son bien recién llegados pero a este a este cuento pero ahí está concentrado el asunto y eso se escapan o sacan las platas para afuera y pasa todo eso entonces no sé cómo están ahora con la pandemia si están asustados si siguen sacando plata para afuera no sé no sé tampoco quiénes eran no los conozco personalmente a los dueños del espacio riesgo estos que estaban llegando que les pagaran 26 millones al día para poder habilitarlo esta familia Torres Riesco entonces qué locura más grande pero parece que ya les pusieron frenos hay que hay que mirar todo esto con mucha seriedad sí es justamente en estos momentos de de contingencia ¿no es cierto? donde se se manifiestan las posiciones de los distintos actores de la sociedad que es lo que casi se demuestran de forma a veces desnudas de sus intereses o sea el hecho de tener por ejemplo a los sectores trabajadores laborando saliendo al metro sin ningún tipo de garantía ni de protección muestra justamente cómo cómo se está desprotegiendo a nuestra sociedad María Olivia para terminar hace poco durante posteriormente al estallido la vimos liderando un la inscripción de un nuevo partido que se llama Partido por la Dignidad en un contexto donde mucha gente era muy crítica de los partidos políticos o sea era muy interesante ver por ejemplo interesante luego como sociólogo la sospecha que había durante el estallido respecto a la política todos los políticos son corruptos etcétera etcétera y sin embargo en ese contexto usted decide liderar o representar o presidir un nuevo partido un nuevo partido político la inscripción de un nuevo partido político ¿qué lleva a una destacada escritora periodista de investigación académica a asumir este desafío a asumir esta responsabilidad que tiene bastante exigencia bastante incomprensiones bueno de alguna manera yo creo que parte de lo que hemos estado conversando es lo que me lleva me lleva ¿qué fue pasando? cuando después de noviembre de ese acuerdo surgió el empezó la discusión en el congreso tú muy bien lo dices en un momento de mucho desprestigio de las de las instituciones políticas cuando todas las encuestas te dicen que la credibilidad en los partidos es 2 8% en el parlamento similar y todo esto pero a la vez esa gente esa gente estaba discutiendo decidiendo y decidió cómo se iba a hacer cómo se iban cómo se iban a determinar los postulantes a ser constituyentes sin dejar espacio al comienzo acuérdate que no había ninguna no se había asegurado para nada la paridad de las mujeres después con mucha presión y yo creo que hay mucha presión de las mujeres particularmente movimientos feministas y otras organizaciones y gente que se logró que la paridad se estableciera con una con una letra chica también rara al final pero en fin se estableció pero lo que no quedó para nada claro aunque fueron cediendo algo fue la participación de los independientes en el proceso porque y esto porque es grave y esto porque es grave conversándolo con amigos con conocidos que nos fuimos encontrando y habíamos partido con unas cartas abiertas primero y después vimos con la misma duda que tú manifiestas que lo vas a entender en el sentido de que para nosotros no era el camino los partidos yo fui demócrata cristiana fui demócrata cristiana durante muchos años desde que era joven en la DSU la democracia cristiana universitaria la universidad católica y después pero después como periodista fui entendiendo me gustó me gustó ser independiente y creo que era necesario sobre todo cuando me he metido como dicen muchos de mis amigos las patas de los caballos con los temas con los temas del poder económico con los temas de las universidades con los temas de esta contaminación de los políticos en la máquina para defraudar como tú puedes haber visto todo eso estaba siendo independiente sin embargo llegué me costó llegar pero llegué a la convicción de que había que dar un paso porque si uno quería apoyar poder colaborar dentro del sistema para que tuviera alguna posibilidad había que generar una plataforma para independientes generar bajo la forma de un partido político con fines instrumentales estudiamos bastante la situación y llegamos a esa conclusión porque de otra manera de otra manera los independientes van a quedar sueltos entonces no tienen ninguna posibilidad y ese ofrecimiento de los partidos a los independientes a llevarlos en su lista es una cuestión bastante discutible porque al final si te lo llevan en la lista después va a estar recibiendo la orden de partido ya estamos viendo que las órdenes de partido no son lo mejor entonces para simplificarte la magnitud de los problemas que yo misma a través de las investigaciones a través de de todos los estudios que he ido realizando me lleva y de todo lo que pude ver expresado en el propio estallido social a partir del 18 de octubre y de que y de la convicción también de que el cambio de la constitución de que la nueva constitución es esencial es esencial y no no un maquillaje no un poquito por aquí por acá sino que cambiemos esto y para cambiarlo se necesita que esos independientes que han sido los que los que han generado la movilización porque recordemos que 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 desde el primer instante post estallido octubre noviembre pensemos en octubre noviembre incluso después la la movilización no llevaba banderas partidarias en ningún momento las ha llevado como tampoco las llevaba en la marcha de las mujeres del 8 de marzo ¿no? entonces la la necesidad de que hubiera ese espacio fue lo que nos embarcó en esto y sigo embarcada no es una cosa del pasado obviamente dándole prioridad a lo que hay que darle prioridad ahora para nosotros va a ser complejo porque somos partidos de formación nos alcanzaron a dar en la última semana de febrero porque todos estos procesos son sumamente corrosos entonces nos alcanzaron cumplimos con todos los trámites que fueron como cuatro vueltas de ida y vuelta al servicio electoral con la escritura de la notaría y todo lo demás ahora ¿qué se requiere? tener adherentes que la gente hallera en las yo sé que hoy día van a estar más preocupados de todo lo que es cuidarse pero con la clave única también se puede hacer o sea la clave única no sirve solo para el trámite este de poder ir a comprar cuestiones como el inscribirse en un partido político o el desinscribirse de otro también se pueden hacer con clave única y cuando todo esto pase esperamos tener que seguir haciendo con los escasos medios que tenemos que tampoco tenemos medios poder convocar a la gente que considere que se siente interpretada por estas ideas nosotros por ahora lo que sí hemos estado haciendo es que tenemos un sitio web recuperamos nuestro sitio web con .cl partido por la dignidad .cl y hemos estado sacando ahora último unas un par de cartas abiertas dirigidas al presidente Piñera a propósito de 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 toda esta crisis generada por la pandemia y que tiene que ver un poco con algo de lo que te mencionaba en cuanto a las críticas particularmente de salud y a propuestas de cosas que se deberían hacer por ejemplo es urgente que el gobierno decida comprar los tres mil ventiladores para los casos que se van a necesitar porque hay creo que no hay más de mil en toda la no se dispone de más de mil en todo el sistema de salud y estamos hablando de vida o muerte para que se pueda dotar de eso o el tema de que los de que los exámenes para para poder captar si se tiene el famoso bicho o no sean gratuitos no puede ser que tengan que pagarse bajaron un poco pero no basta eso tiene que ser gratuito hay que dar todas las facilidades si no se dan todas las facilidades son vidas humanas que están en juego particularmente por ahora no se ha desatado todavía hacia la tercera y cuarta edad pero se va a desatar en cualquier minuto entonces por un lado no tenemos que crear pánico sino que tomar los recuerdos pero por el otro lado que el gobierno haga su parte y nosotros hagamos la nuestra como ciudadanos una pregunta para terminar ¿cómo cómo ve usted el día después de que se reencuente la gente que termine esta cuarentena ese primer día en que uno va a poder salir a encontrarse con los colegas los familiares? ay no me lo puedo imaginar todavía estoy viviendo todavía estoy viviendo el encierro todavía creo que tenemos parado viviendo esto ya sería un esfuerzo imaginación casi de novela fíjate que en estos días de repente yo no me he podido concentrar en una de mis investigaciones que tengo pendiente porque estoy en cuestiones de cómo me adecúo como profesora online de cómo estoy al día en lo que está pasando en salud de qué está pasando qué se está diciendo en las noticias y yo creo que a todos nos pasa un poco una de las características de lo que está ocurriendo es eso y en ese aspecto claro uno podría hacer el esfuerzo imaginación como de novela como te digo ojalá que sea pronto ojalá que pueda ser no sé no creo que sea de un día para otro como pasó ayer que nos dijeron ayer que hoy entramos en cuarentena total pero yo era de las que estaba pidiendo que hubiera cuarentena total que no es tan total porque están con estos permisos y un punto que me gustaría tocarte que tú lo mencionaste solamente que es el de los trabajadores a los que están yendo yo creo que tendrían que asegurarse el 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 ¿cómo se llama? el sueldo y la y la seguridad la seguridad social y la seguridad de empleo porque gente que se está contagiando sin ellos querer y que tiene que salir a trabajar y que vuelve a su hogar y está su familia a la que también puede contagiar o está o está la madre o está la suegra o está el hijo son situaciones tremendamente delicadas otros que que salen volviendo a los trabajadores por cuenta propia que son tantos son muchos porque esos son los que de alguna manera aparecen como ocupados pero no pero no dependen de nadie pero el otro día me comentaba alguna persona esto es el sustento o sea la persona que incluso se ha visto mucho en las construcciones obreros de construcción pero también puede ser el que te hace un arreglo en tu casa o puede ser el que te hace un arreglo en la universidad pero que hago si no lo hago o sea es el entonces como como se puede yo no lo sé porque ni soy médico ni soy enfermera ni soy saludrista pero como se garantiza que si esa persona va a trabajar que se le dé la garantía de que no se va a contaminar o sea no va a ser un factor de contagio hay hay muchas cosas por las que preocuparse en este momento y y ojalá ese día sea lo más pronto posible o sea por lo que se va viendo es probable que no nos llegue antes de la primavera así es María Oliva ha sido un honor tener este contacto con usted de verdad que estamos haciendo este esfuerzo como universidad de no perder el contacto con la con la comunidad y por eso hemos tenido estos ciclos de conversaciones con premios nacionales lo vamos a seguir teniendo a todos ellos les hemos dicho bueno una vez que termine esta cuarentena esperamos que nos visiten que se concreta esta visita que está pendiente para para Iquique la vamos a estar esperando con los brazos abiertos y ojalá que tenga tiempo para poder terminar su última o desarrollar su investigación pendiente muchas gracias Cristian pero también el periodismo requiere de encuentros personales es parte de la investigación eso le digo yo a los alumnos es parte de lo que se puede hacer vamos a tratar de hacerlo lo mejor posible que tengas tú una muy buena tarde lo que nos queda de tarde y para todos los iquiqueños un gran saludo especialmente para la comunidad universitaria de la Universidad Arturo Prato muchas gracias por la invitación muchas gracias a ti un abrazo grande y esperamos ver luego en Radio UNAP hemos presentado UNAP a la aire un programa de la dirección de vinculación y relaciones institucionales todos los martes y jueves a través del 101.9 la contingencia regional de la visión de la Universidad Arturo Prato UNAP a la aire un abrazo grande